¿Volveremos llevando drogas? ¿No tienen ganas de volver a Brasil? Esta noche... Las van a mandar a Brasil traficando drogas, sí. O si yo consigo pisar Brasil, nadie me va a atrapar. Si las atrapan con droga en el aeropuerto... Pero esa no será su única preocupación. Morena, Jessica... ¿Para qué es eso? Es un entrenamiento. Si lo que van a tener que tragar se explota dentro de sus estómagos, se van a morir. La Guerrera. Esta noche, a las 9.8 Centro, solo en Mundo Fox. La Guerrera.